¿Quién recuerda qué dibujaron de día? Yo en el casamiento. El oso se iba a un casamiento. ¿Quién dibujó otra cosa que hacía el oso? ¿Mario? Excelente. Te acuerdo de tu dibujo que el oso volaba de día. Muy bien Martín. Vale. A ver por la miseria. ¿Vuelvo a la feria? Sí. Si tenés ganas de volver a pasar, se va a ir. Bien. Luqui. Carte. Elcito. Delphi, ponete. José, ¿oyaluciste? Y acá lo voy a dar a la otra. Dale. ¿Puedes pasar? ¡No! Bien. Venga, chavos. Vamos a estar haciendo material. Dale. 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 ¿Cómo se sintieron al pasar por la tubeta? Frío. 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 ¿Por ahí? Frío. 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 ¿Qué más? ¿Qué sintieron? ¿Era resbaladizo? Sí. Frío. Caliente. Caliente. Para Santi era caliente. Y muy petizo. Y muy bajito. Y no, es muy petizo. ¿Era cómodo o era incómodo? Incómodo. ¿Y por qué el oso volvería todas las noches a hacer lo mismo? Incómodo. ¿Para el oso era incómodo o era cómodo? No. ¿Por qué él volvía? Si a ustedes un día de pieza... Porque a él se acostumbró. Claro. Si ustedes fueran ososos y estuvieran en el cuento de Julio Cortázar, ¿les gustaría pasar con la familia? Sí. ¿Sí? Sí.